Tú sabes el tiempo y el esfuerzo que hay que invertir al momento de pintar. No te quedes con productos que funcionarán a medias, que salpican sin control manchando tus pisos, que huelen horrible sin ocultar bien las manchas y que en realidad no resisten un lavado. No te conformes con pinturas que se dicen buenas. Pinta Smart con Bear Premium. Bajo salpicado, mínimo olor y fácil de mantener. Bear Premium. Cuando lo bueno ya no es suficientemente bueno. Bear Pinta Smart. Bear Pinta Smart.